¡A ver! Ya estoy grabando. ¿Pero crees que con los ojos es bueno? Sí, es muy bueno. ¿Quieres aparecer en el video? No. ¡Aquí conmigo! No sé qué decir. Bienvenido a Marcia. Bienvenido. Porque tengo una intro, así que no diré hola. Sí, sí, ¿eh? Sí, puedes decirlo con la baixa, ¿no? O quizás, imagínate que estás solo, como que no estás aquí, y el video comienza con la baixa y luego te vienes. No. ¡Hola! Bueno, sí, después de mucho tiempo he vuelto y vamos a grabar el video del unboxing de la de Gustavo. Voy a enseñar lo que viene dentro. Tengo las gafas de sol porque hace un sol increíble. Aquí en la terraza, como podéis ver, estoy en la manga. Y he dicho, pues oye, pues grabamos... grabamos aquí, maravillosamente. Pues vamos allá. Me dispongo. ¿Estás emocionada, Basan? Basan es emocionada. Bien. Aquí nos viene... Os los enseño. Aquí nos viene un resumen de todos los productos con las características, con lo que cuesta y con lo que son realmente. Y aquí nos viene que es el quinto aniversario de la de Gustavo. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh! Tenemos... Por una parte... KitKat. Que el KitKat, vamos a leer lo que dice porque... ¡Ah! Viene KitKat con 70% de chocolate puro. Hay dos variantes. KitKat negro y KitKat con chocolate blanco. El sabor de chocolate con el 70% de chocolate negro y el sabor de KitKat con chocolate blanco. Dos con ochenta. ¿Estás emocionada por esto, Basan? Sí. Esto le va a encantar a Basan. Dice que son patatas fritas con sabor a jamón ibérico de verdad, no de broma. Y cuesta uno con veinte. Pan. Pone que es cereales, semillas y frutos rojos. ¡Ostras! Viene con arándanos. ¡Qué rico! Bueno, pues esto para el desayuno buenísimo. A ver qué pone en la descripción. Os enseño el producto. Dice que tiene arándanos y frambuesas. ¡Súper delicios! Con una selección única de semillas de lino marrón, semillas de girasol, copos de avena, semillas de chía y de lino. Muy rico. Lo probaremos. ¿La duto? ¿La duto también lo que hagas? Cuesta dos con cuarenta y nueve. Seguimos. ¿Qué es esto? Es sidra. Pues estoy un poco sorprendida porque la sidra nunca la había visto así como si fuera una cerveza. Y pone que es del gaitero. Esa. 0,69 por dos unidades. Dice que la lata la querían muchos consumidores. Entonces, como la querían muchos consumidores, la han creado. Aquí está. Arroz. Riso gallo. Dos euros. Ritot. Risotti selección especial. Es una selección de los mejores granos para cualquier tipo de uso. Ideal. No solo para el risotto, sino que también para todas las cosas. Así que haremos biryani con este arroz. ¿Qué te parece basa? Sí. Vale. Dice que sí. Está tímido el chico. Y aquí nos viene... Vive Soy. Es una bebida de avena sabor natural. Esto pinta muy bien. Pone que la nueva y deliciosa bebida de avena 100% vegetal. Ya puedes disfrutar de las bebidas vegetales en cualquier momento y lugar. Un producto muy guay. Y 1,25. Mate frito estilo casero. O sea, de Orlando. 1,75. Es bueno. Tiene una pinta... Ah, pues mira. Se nos acaba de terminar el café. El café descafinado. Maravilloso. Me escafé. Tengo un 49. Y pone... Es un café soluble premium. ¡Ay, Dios mío! Me encanta porque gracias a DegustaVox tengo siempre un montón de sales. Y además sales buenísimas. ¡Ay, me encanta esto! Esta etiqueta. Mirad. Sal Maldon. Que como sabéis es una sal buenísima, la sal Maldon. Y bueno, mirad con qué etiqueta nos viene. ¡Ah, que es recargable y ajustable! ¡Pruébame! Dice, son 4,90. Son escamas de sal marina. Me encanta esta sal. Es muy guay. La probaremos. No. ¿Pasa? ¿Pasa? No estás súper feliz porque se piensa que es paella. Sí, ¿no? No. Es el caldo para hacer la paella. Entonces... Pero tenemos el arroz. Necesitamos colorante y tenemos el caldo para paella. Así que podemos cocinar paella. Y es de gallina blanca. Vamos a ver cuánto cuesta. Son 2,95 y es caldo para paella fácil de carne. Así que también lo probaremos porque nos encanta la paella. Además, estamos en el sur. Qué mejor manera de hacernos aquí un plato de paella. ¡Ah! ¡Bajón! ¡Madre, madre! ¿Conocéis las galletas Biscoff de Lotus? Pues, vais a alucinar. Ya os había enseñado este tipo de galletas en otra de Gustavox que nos había venido. Y esta vez, no sé lo que es... ¡Crema para untar! Es como si fuera una crema de cacahuete, pero con crema, con sabor a estas galletas. Y a ver lo que dice. Son 2,89 y dice, descubre la nueva crema de untar Lotus Biscoff. Una crema en sabor único, de las galletas caramelizadas Lotus y una textura suave y fácil de untar. Eh, Kike, aún las tengo que probar yo. Listo. Está cerrado, claro. Y el último producto. Es atún de la marca Calvo. Son 3,5. Y es un nuevo atún pescado a caña con aceite de oliva ecológico. Así que tiene muy buena pinta. Haremos ensaladas con esto o nos haremos unos platos con pavo. Esto ha sido todos los productos que nos han enviado. Tiene muy buena pinta. Los probaremos. Siempre dentro de las cajas de Degustavox os vienen cupones de descuento, o información adicional de los productos para que tengáis un poco más de información sobre ellos. Os voy a dejar toda la información en la cajita de información aquí abajo. Si todavía no habéis probado la Degustavox, queréis probarla, os voy a dejar también un código promocional súper genial. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la dejo así, así, así para arriba. Si estéis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis y que le deis a la campanita para no perderos ninguna de mis noticias. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.